Hola banda, ¿cómo están? Aquí les quiero mostrar otra parte de la misión de Melina. Yo pensé que ya no iba a salir porque ya se había despedido de nosotros. Acá como en la parte media, bueno, la primera parte de Lindel cuando lo visité. Y traté de entrar al terrarbol, al trono, y no pude. Hay unas raíces ahí impidiendo. Entonces me descansé aquí en La Gracia, ya después de derrotar a Morgo de aquí en el trono. Trono de Elden. Este, me descansé y ¿qué creen? Aparece otra vez Melina. Vamos a ver qué nos dice. Puta banda, otra vez. Hello again, old friend. Allow me a moment to converse with you. You were unable to enter the Erd Tree, no? Prevented by the mantle of Borgs. The thorns are impenetrable. A husk of the Erd Tree's being. That spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord is to pass the thorns. My purpose serves to aid in that very act. So I'd like you to undertake a new journey with me to the flame of ruin, far above the clouds. Upon the snowy mountaintops of the giants. Then, I can set the Erd Tree aflame. And guide you down the path to becoming Elden Lord. Medallón de Rolts. ¡Aaah! Se hizo una marca roja en el mapa. A ver qué más nos dice Melina. Nos dio un medallón. Ya si va a ir Melina, banda. Como no pudimos entrar y transformarnos en señor de Elden. Aquí Melina nos va a guiar. Nos dijo que hacia las tierras nevadas de los gigantes. Algo así. Te lo acompañamos y nos dio un medallón. Yo creo que vamos a subir un nuevo elevador. Pero vamos a ver qué más nos dice. Yo quiero journey with you. Once más. To the flame of ruin. Far above the clouds. Upon the snowy mountaintops of the giants. Then. I can set the Erd Tree aflame. And guide you. Down the path. To becoming Elden Lord. I wish to journey with you to the flame of ruin. Y te guiaré. Y justo aquí Morgoth sigue cuidando aquí el trono. Pobre Morgoth. Él es el que nos detuvo. Nos detuvo ahí a las afueras de Linde. Y también nos trató de detener allá en Velogrumo. Bueno, ahí lo tienen. Nos dio un medallón. Y ya nos vamos a dirigir ahora hacia las... Hacia las partes de los gigantes. Antes yo creo que de eso voy a hacer otra cosa. Voy a avanzar un poquito. Unas cosas que me quedaron pendientes. Voy a hacer como un tipo de video. De cosas que me quedaron pendientes. De las zonas principales. El castillo de Woodrid. La mansión de Raya Lucaria. La mansión volcánica y demás. Sale banda antes de partir hacia las regiones de los gigantes. Pero bueno, banda ha sido todo. Esto fue parte de la misión de Melina. Qué bueno que nos vamos a encontrar. Yo creo que nos vamos a ver más adelante. Allá donde nos dijo para arder la llama. Esto me suena mucho a la saga Souls. Que se relaciona mucho con eso. Pero bueno, nos vemos banda. Bye. No, 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 no Gracias por ver el video.